3 y... ¿Sos vos quien sabe llegar? Un viejo sueño de libertad Otro camino, otra ciudad Fluir con vos En tu agua correr En tu dirección ¿Sos vos quien sabe llegar? Fluirá el sol Un destino fugaz El río irá Viajando a otro lugar Flu... Fluye hacia el mar Río que viajas Llegas al mar Donde quiera que vayas Es donde quiero estar Fluir con vos En tu agua correr En tu dirección ¿Sos vos quien sabe llegar? ¿Sos vos quien sabe llegar? ¿Sos vos quien sabe llegar? ¿Sos vos? ¿Ahora es? ¿Ahora es? ¿Ahora es? Gracias por ver el video.